Pero está con nosotros y nos va a platicar. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues aquí andamos. Y vamos a iniciar duro en la pregunta. Usted tiene una aspiración de ser, de competir en una próxima elección, por eso transformar un partido, supongo, ¿no? Mira, hay que recordar que somos varias personas. Lógicamente, pues ahí me tocó andar por todas las colonias, por todas las comunidades rurales. Y realmente, pues digo, la verdad es que llega un momento de por ese contacto en donde pues con la gente te sientes comprometido, te sientes que las cosas pudieran estar un poquito mejor. Entonces, pues muchas veces ese compromiso te hace, pues te hace una fuerza en el interior que dices tú, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros, y te lo digo en tono muy general, como mexicanos, nos falta tomar cartas en el asunto. ¿Cuántas veces nos tomamos un café y decimos, oye, esto puede ser y esto no puede ser? Pero, pero así no se arreglan las cosas, hay que pasar a la acción. No nomás quearnos en las redes. Entonces, yo creo que esa, yo creo que esa autoestima, ese valor a la persona, ¿sí? Lo necesitamos de veras, pero ponerlo en acción y de buenas. Y por lo que te digo es que después del contacto que hemos tenido con las colonias, la verdad es que conocí gente muy valiosa, ¿sí? Gente muy valiosa, donde tú dices tú, híjuela, o sea, te vas creando de cómo pueden estar mucho mejor las cosas, qué camino puede ser, y necesitamos que ese camino participe la gente. Entonces, sabemos y se respeta la cuestión de los gobiernos, la cuestión de los partidos políticos, por eso es que a nosotros nos dicen, oye, pero ¿por qué otro? No, le digo, o sea, lo estamos haciendo, este partido político, por necesidad, no por gusto. Sí. Ojalá, ojalá que hubiera opciones, realmente. Aquí lo quiero yo, qué bueno que lo menciona, porque la gente cuando oye un nuevo partido político dice, ay, pero ¿cómo, no? Yo he escuchado ese tipo de pronunciamientos, y le digo, pues es la manera de poder llegar, no hay otra. No hay qué forma, pues. Entonces, miren, siempre uno, en lo particular se los digo, ¿no? Siempre uno le tira a lo mejor posible, y considero que lo mejor posible ahorita es conjuntarnos de veras como sociedad, ¿sí? Que logremos, ¿sí? Llevar, o sea, nuestro principio básico es este, es algo muy sencillo y de mucho sentido común, que es lo que nosotros queremos. Muchas personas muy, o sea, muy valiosas en la sociedad, animarlas a que participen. Ese es el uno. Y si ganamos con esta opción, ¿sí? Tener gobiernos que realmente las personas que ocupen los puestos sean personas preparadas, o sea, que el gobierno haga de cuenta que es como mi casa, o es como una empresa que tengo, en donde yo no voy a poner a improvisar a personas que no estén preparadas, porque al final de cuentas son los impuestos. Claro. Y nuestros impuestos pueden cambiar vidas para bien o para mal. Tú sabes que hay muchas acciones, ¿sí? En nuestras colonias que pueden estar mejor, a lo mejor de poder estar más pavimentado Hermosillo, a lo mejor puede haber más clínicas, a lo mejor de poder haber más parques, ¿sí? Entonces, esas áreas de oportunidad, ¿sí? Considero yo que, o sea, considero que se nos han escapado, pues. Entonces, nuestro mayor interés en esto, ¿sí? El haber conocido, te da el criterio, creo, ¿sí? Que la verdad solución, el avance que vamos a tener, va a ser cuando logremos quitarnos es ese tipo de flojera que nos da, o ese tipo de apatía, ¿sí? De la participación. Pero necesitamos realmente una participación relevante, porque está bien, cada quien hace su esfuerzo y a lo cual participa en, pues, en limpiar el parque, que muy bien. Pero llega un momento, ¿sí? Que como sociedad, debemos de aspirar, ¿sí? A hacer las cosas más en grande, ¿sí? Entonces, a eso le estamos tirando. Roberto, yo tengo muchos años de reporteo, diez años, y he visto a muchos funcionarios. Me consta que usted tiene una muy buena percepción de la ciudadanía. Lo vi durante la pasada administración, de los mejores, decía la propia exalcaldesa, uno de mis funcionarios mejor evaluados, lo decía ella, aunque después dijo otras cosas. Que eso es decir mucho que lo haya dicho. Eso lo digo yo. Esa gente que cree en usted y todo esto, ¿cómo le puede ayudar a que esto cuaje? Cuaje, miren. Aquí es muy sencillo, ¿sí? De veras, repórtense con nosotros. Nosotros vamos a emplear mucho, pero mucho el sentido común. Vamos a guardar tres líneas, que la gente se sienta cómoda con la participación. Una, ¿sí? Una, que vamos a ser muy honestos en esto. Vamos a ser de mucho valor a la persona. Y la otra, es que vamos a tener mucha dignidad en la participación. Aquí no nos vamos a esconder de nada. Aquí no nos vamos a negociar o a hacer. No, 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 no. Aquí hay solamente un rumbo, una meta, que es que tengamos mejores gobiernos. Entonces, que la gente de veras, el que quiera participar, estamos en redes sociales, en lo que es Facebook, es este, vamos Sonora, en lo que es Twitter, vamos guión punto Sonora. Y me teléfono en celular. De veras que le vamos a echar muchas ganas. A lo mejor, de repente no les contesto de por qué tengo que estar trabajando. Porque va a recibir alguna llamada. No, no. También trabaja, ¿no? Y también trabajo. Y por la tarde le dedico a esto. Claro. Entonces, Norberto Barraza, en mi celular, es el 6722 57 1246. En toda esta formación, que ya tuvieron un evento, el pasado sábado, pero este evento no se llegó así, me levanto el sábado y llego al evento. Hubo toda una formación. Seguramente ha tenido voces cercanas, lejanas, que le han mandado mensajes, o que le han dicho, ¿para qué te metes en esto? Qué flojera, broncas, no vas a llegar. Siempre tenemos vocecitas de todo tipo, cuando queremos hacer algo. ¿Qué hace? Sí las he tenido. No, me imagino que ha tenido muchas. Sí las he tenido. Hasta en la familia, supongo. Y no es que lo esté espiando. O sea, no, no, no. Sí las he tenido. Y realmente, obviamente para nosotros, pues que de alguna forma somos clase media, somos personas que estamos ahí. O sea, sí se nos dificulta mucho esto, pero les digo esto, pues, o sea, si no hacemos las cosas nosotros, nadie las va a hacer. Exacto. Entonces digo yo, la verdad es que no nos quejemos, pues si no hacemos algo, pues. Entonces, yo sí quisiera voltear dentro de 10 años para atrás, y decir, bueno, hice todo lo posible. Entonces, creo que ese tipo de situaciones, valen mucho más, que la posible desidia, o el posible atemorización, que te dan voces extrañas. Por eso es que no avanzamos, pues. Claro. Porque es increíble. Porque hay mucha negatividad. Hay mucha negatividad, y creen que las cosas siempre van a ser así, ¿sí? O sea, entonces digo yo como sociedad, si no nos respaldamos nosotros, ¿sí? ¿Quién nos va a respaldar, pues? Sí. Entonces, sí llegan momentos muy, de repente dices tú a la torre, este día lo que pasa, lo que te hablan, y luego, ¿sabes qué? Otra cosa, dicen, ¿quién está atrás de ellos? O sea, ¿quién es eso? Óyeme, que no tengamos la capacidad nosotros, de poder construir cosas, ¿sí? Por eso es que muchas veces, o sea, por eso es que mucha gente muy valiosa, pudo haber hecho muchas cosas, nada más que nosotros mismos, frenamos eso. Es que la burra no era arisca, lo hicieron, y la verdad que los ciudadanos están muy decepcionados de los partidos políticos, por eso creo que es importante la construcción de una nueva opción, definitivamente ni el PRI, ni el PAN, parece que ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, parece que nadie nos representa. Sí, pero hay que hacer algo, pues. Claro. Entonces, independientemente de lo que es, de lo que empiecen de vamos, y se los digo así con mucho interés decirles, ¿sí? Que nosotros siempre vamos a tener una línea positiva. Ahorita, por ejemplo, si tú me dices, ¿cuándo he dicho algo que no sea algo ofensivo, algo eso jamás en nuestra vida? Entonces, hay muchas personas, ¿sí? Muy valiosas, que ya nos estamos juntando, ya somos arriba de cinco mil personas, entonces vamos a hacer las cosas. Son de todas de Hermosillo. Son de, sí, bueno, ahorita, de como es un partido estatal, en donde, pues, es la mínima expresión de que se puede dar, pues ya se empezaron a contactar personas de Guaymas, de Obregón, de Nogales. Entonces, pues la idea es, todo este año que tenemos, de forma legal, de hacer catorce asambleas y llegar a cinco mil seiscientas personas. Ese es el requisito, las asambleas y las personas para poder registrarse ante el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuándo es la siguiente asamblea? La siguiente asamblea, ojalá que nos acompañen, va a ser el día 21 de mayo, Distrito 8. Viernes 29 de mayo, ¿no? No, es sábado. Es sábado. Es sábado 21 de mayo, el Distrito 8, en la Hacienda Becerril, allá va a ser, está enseguida, en el Chaparral, el Pará y Poe de Lázaro Cárdenas. Ahí va a ser, a las cuatro de la tarde, los esperamos. Miren, la verdad es que, como les digo, independientemente de si, qué piensan de lo de vamos, yo se lo digo con toda sinceridad, es algo que queremos hacer, como te digo, lo más de sentido común. Yo creo que no hay que rebuscarle mucho a lo que queremos, es simplemente queremos personas capaces en los gobiernos que le saquen jugo a nuestros impuestos de una forma muy positiva. Eso es, eso es nomás. Entonces, y vemos ahorita, ¿sí? Y hay que ser claros en esto, que se nos han ido oportunidades de ese tipo. Ustedes han visto improvisaciones en los gobiernos, pero si no hacemos nada, las vemos nomás, que suceden, y te sientes incapaz de poder hacer algo, porque al final de cuentas, son todos los impuestos los que están ahí. Sí. Entonces. En este acercamiento, ¿cuál ha sido el termómetro que ha notado de la gente? ¿Qué es lo que dice, digamos, el hermosillense? ¿De qué está hasta la madre el hermosillense, por decirlo de alguna manera? Mira, está, hay mucha incredibilidad, hay muchas, digo, digo, como todos, ¿no? Hay esperanza también, y por eso es que nosotros tenemos que renacer la esperanza, y renacer, y renacer el ánimo de hacer las cosas. O sea, tenemos nosotros que no nos quiten la capacidad de poder hacer las cosas, tenemos el hacha, o sea, tenemos el mango del hacha en nuestras manos, utilicémosla de forma positiva. Entonces, entonces, el hermosillense está insatisfecho, ¿sí? Y se los digo cualquier ahorita, de cómo se han comportado los gobiernos con respecto a sus impuestos. Y creo que ese es un factor común que hay, ¿no? Entonces, imagínate nomás, yo me pongo a pensar en miles de cosas, casas, por ejemplo, casas en el Palo Verde, vamos a llamar, casas que están hechas de muy buen, materiales y todo, viven enfrente de una calle de terracería. Qué injustos cuando tú sabes que esa gente ya pagó sus impuestos, pagó muchas cosas, debió de haber estado pavimentado. Esa casa, en lugar de valer ahorita, 500 mil pesos, vale 300 mil pesos porque está en una calle sin pavimentar. Entonces, son cosas, digo, digo, para poder aterrizar ciertos detalles de lo que pudiera estar mejor, pues. Entonces, la verdad es que creo que el hermosillense está insatisfecho, pero nada más que la insatisfacción se debe de traducir en acción de construcción, pues. Si no, pues no va a servir de nada. Así es. Norberto, pues ha sido un gusto platicar con usted. No, con traer, muchas gracias a usted. Leo aquí mensajes que nos llegan. Eduardo Villa se reporta y nos dice saludos a Norberto Barraza. Y por acá algunos comentarios. Por acá nos dicen, María José dice, vamos, Valdés Barrios Alejandro, Alfonso Espinosa, María Guadalupe Graf Calles dice, vamos apoyando al ingeniero Barraza, Javier Amaral, que lo hemos entrevistado aquí bastante, vamos por mejores espacios públicos, vamos por una mejor ciudad, vamos por buenos perfiles para funcionarios y no improvisados, vamos por Norberto Barraza Almazán. María José nos dice, Norberto Barraza Almazán, el mejor funcionario público, Armando Ornelas, vamos por mejores gobiernos en Hermosillo, José Carlos Cañes, vamos con todo, señor Norberto, Hugo Enríquez nos dice, el ingeniero Barraza es la mejor opción para Hermosillo, me uno al nuevo partido, vamos, es hora de que la ciudadanía participe, no esperar nada de los políticos, que solo buscan intereses personales. Ánimo, apoyemos este nuevo proyecto, que realmente está pensado para la gente. César Valdés Díaz nos dice, Norberto, vamos contigo a hacer las cosas diferentes, Mónica Velásquez González, Norberto, excelente persona, ser humano, vamos y estamos contigo, Reina Isabel Pico Montoya, vamos con todo, señor Norberto Barraza, José Francisco Burboa, muchas felicidades al ingeniero, vamos por un sonoro y un Hermosillo, verdaderamente mejor, gracias también a Mingo Romero, saludos ingeniero, y bueno, trae porra. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, por esta oportunidad, decirles que vamos a andar haciendo esto, en nuestro tiempo libre, y decirles que realmente necesitamos mucha ayuda, y pues ojalá que la gente nos facilite. Entonces la próxima es el veintiuno, el veintiuno de mayo, distrito ocho, en el distrito ocho, a las cuatro de la tarde, y la siguiente, va a ser, lo más seguro que sea, el cuatro de junio, en el distrito nueve, en la hacienda de los rubios, en la quinta milia, pero para que se entere la gente, vamos Sonora en redes sociales, vamos Sonora en lo que es Facebook, y en Twitter vamos guión bajo Sonora, y aquí en el Comal también le vamos a estar informando, muchas gracias, no, no, claro, mucha ayuda, mucha ayuda, muchas gracias, vamos a hacer una pausita de voladita, para regresar, mientras usted está comiendo sabroso, preparando alimento,